Bueno, y aquí seguimos en este tour maravilloso en la vereda de Guaduas. Estamos buscando la toma, tenemos un grupo de amigos, de familiares y buscando un momento delicioso, un momento súper chévere. Y miren esta belleza, miren esta agua prácticamente virgen. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi piecito! Ahí vamos, aquí vamos. También, manito. Yo como soy de camarógrafo, soy de guerrera. ¿Te duele, mamita? Miren esta belleza. ¿Qué cosa? Que cuando salte, me enterró una piedra. ¡Karen! Y por eso a mí no me gusta saltar. ¡Karen! Por eso que no deben saltar si no bajas, o sea, hay otra piedra. ¡Ah, sí! Aquí vamos todos. Ahí va la mamá de la casa, ya se llama Margarita. ¡Ah, sí! Y es una de las fundadoras. Dejera decir, trate suyo. Ahí vamos. Bueno, yo voy a cerrar esta parte. A ver cómo pasan. Y voy ya, que me da cosas con mi teléfono. Amigos, deja tu huella con Yarala y vamos. Parece una grande. Ahí, vamos a entrar. ¡Pasa! ¡Esta pude para mí! ¡Eso!